El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió refugio en Bélgica. Correa había solicitado hace varios años la condición de refugiado, que le fue otorgada esta semana, según una copia del certificado expedido por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas, al que tuvo acceso a la France Presse. El documento tiene fecha del 15 de abril. Este mismo viernes, las autoridades judiciales ecuatorianas informaron que habían solicitado la extradición del exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y que vive en Bélgica desde que terminó su mandato. Correa fue condenado en ausencia en Ecuador a ocho años de cárcel por el delito de cohecho. Según la justicia ecuatoriana, durante su mandato tanto el expresidente como exfuncionarios y empresarios participaron en un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos. El exmandatario fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido. Correa sostiene que es víctima de una persecución política iniciada por su sucesor, el expresidente Lenín Moreno, quien fuera su aliado. Vamos a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en Asur.